Y ahora sí, ¿no? Y los alemanes, o sea, que son un poco expresivos, se le están preguntando bien, hasta el momento, ¿no? Ese sonriso para un alemán, doctor, bueno, no sabe lo que es. Está extasiado, pero extasiado, va a pegarle primero el Bayern. Que dice, ¿no? Usted, doctor, tú se le entendí. Que es, este, que conviene primero tirar a portería, ¿no? Que es el primero, ¿no? Que se dispara a portería, ¿no? Ahí, ahí, un niño. Ahí está, dice, la verdad, tú eres el hombre de esta película. Papás, empiezan a saludar entre todos, se les aplaudan, que sea lo que sea. Al final de cuentas, los dos vamos a mi unice, se agarramos el mismo avión. Y bueno, ¿quién empieza la fiesta? No me diga que se las pierdan, ¿no? No me diga que es, alabado, sí, el señor es usted. Pues mire nada más, es lo que le gritan en la grada, comienza el combo, no te voy a querer, en la tribuna. Vea usted a Marcela agarrando el pie, está enloquecido. Alaba contra Casillas, gol. Gol. Gol del Bayern está ganando el cuadro alemán. Le pegó muy bien. Le pegó con un tubo, ¿no? Le enseña la parte interna de Casillas y de pronto al final, es donde gira, ¿no? El pie izquierdo con la parte interna. Más allá de eso, es un jemazo el que dispara el austriaco. Por eso es el primer tirador. Viene Cristiano, doctor. Cristiano. Ya lo dice usted que esta parte donde ni a Cristiano ni a Robben les correspondría a tirar de primera instancia porque ya fueron los jugadores oficiales, ¿no? Bueno, yo creo que es buena o no sirva nada. Acá está Neuer contra Cristiano, 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 Cristiano contra... ¡No, bien! ¡Notable! ¡Sobresaliente el guardaneta alemán! Le tapa el todopoderoso Cristiano. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios, doctor! La verdad, debo decir, su teoría es fantástica, su teoría es extraordinaria, que no sea el primer cobrador porque ya le pegó a portería. Y por supuesto, todos los animados porque es el mejor cobrador que tiene el Madrid, aunque, insistir, ya le había pegado. Se prepara Gómez, llega Gómez, ¡Gol! ¡Gol del Bayern que quiere ser local en la final, así lo grita el hijo de españoles! No decide reventar la portería, ni hay que decir que es otra vez, parte interna. Es cierto, es un poquito champurrado, le pegó bastante, bastante antiestético, pero adentro igual. Es momento para Kaká. El brasileño está obligado, sí o sí, a meter el gol. Si no, la historia estará casi decretada. Kaká contra Neuer, Neuer contra Kaká. A momento, cumbre en el Bernabéu, se prepara el brasileño... ¡Tómala! ¡Impresionante! ¡Un monumento a la portería, Neuer! ¡Tampa dos disparos violentos abajo, mano derecha! ¡Impecable! Sí, José. ¿Y ahora dónde nos metemos, José? Ninguno de los dos disparos, tanto de Kaká como de Cristiano, va tan pegado al poste derecho. Ahora Neuer ya escogió en dos ocasiones tirarse a ese lugar justo antes de que le pegue el cobrador. Ha tenido fortuna, ha cobrado los dos. Viene Kroos, uno de los mejores del partido. Es momento para que Casillas levante al madridismo. Casillas contra Kroos, Kroos contra Casillas. Llega al disparo. ¡Qué madre! ¡Aparece Iker Casillas! ¡El rey de España desde el fondo mete el manotazo abajo y deja vivo al cuadro merengue! ¡Impresionante! ¡Por eso valen millones Iker! Si le da vida al Madrid otra vez el disparo de Kroos es predecible. Tampoco viene tan pegado al poste izquierdo, aunque es una atajada increíble. Viene uno de los mejores pies que tiene el Madrid, Chéver. Se prepara Alonso. Neuer sabe, Alonso también llega, Alonso. ¡Gol! ¡Gol de Xavi, Alonso! ¡El Madrid está vivo! ¡El Madrid se mete en la tanda de penales con discreción y se paralenta! ¡Para lento! Se dio contenido el festejo oficial. Se da cuenta, espera hasta el último instante. Aquí se mueva Noyer y decide con la parte interna. Ligeramente elevado por la mitad de la portería. Noyer estaba jugando a la izquierda. ¡Philippe Lamb! Llega el capitán. Aquí aseguraría por lo menos llegar hasta los cinco penales y no ser eliminado si lo mete. ¡Philippe Lamb contra Casillas! ¡Llega Philippe Lamb! ¡No mames! ¡Iker Casillas se van a Cibeles! ¡Se van a Cibeles! ¡La diosa para su casa! ¡Ponemos a Iker! ¡Iker al lado de Sano, doctor! ¡Los dos puntos a la eternidad! ¡Ve usted el panotazo que mete Iker! El disparo también es terrible. Terrible de la mano, ¿no? Uno de los mejores cobradores de cualquier pelota detenida y de penales. Es más, que a Cibeles casi casi se pase. Por eso tiene que recular el festejo contenido, por supuesto, de Benzema. No, sabores que estaban prácticamente liquidados. Y este hombre sí, este hombre le dio vida. ¡Sergio Ramos tiene el empate! ¡Sergio Ramos tiene el 2 a 2 en los penales! ¡Pepe Reza! ¡Marcelo de rodillas! La pelota tiene que estar bien colocada, así lo pide Neuer. ¡Ven nada más cómo está, José! ¡Ven nada más cómo está! Y así los alemanes lo sufren. Momento impresionante que se vive en el Bernabéu. ¡Ramos! ¡Ramos por el empate contra Neuer! ¡Ramos por el empate a Magallá! ¡Tómela! ¡Ah, no bueno! La mandó al Guadalquivir. Impresionante, el andaluz se volvió loco. ¡Observe usted el impacto! ¡Se le va el empate! ¡Si la mete el Bayern, se acabó la fiesta! Casi la ponen así, ven. Le digo, voy a adelantar el festejo. Pongo la pelota allá y nos vamos todos a festejar. Le entra muy abajo a la pelota, Ramos. Muy abajo. Y es por eso que se... Casi, casi se acaba la fiesta. ¿Viene quién? ¡El puerco volador! ¡Swanstiger, el puerco, hace tragar ácido a José Mourinho! Esta imagen se la pueden recordar de por vida a Mourinho, al flemático Mourinho, al insoportable, al hombre que declara siempre de forma polémica, ¡Swanstiger contra un ícono de la historia deportiva como Iker Casillas! ¡La mirada de los técnicos! ¡Swanstiger con el pase a Alemania! ¡Iker Casillas para la venida! ¡Swanstiger, el disparo! ¡Gol! ¡Tómela! ¡Adiós, Madrid! ¡Gol! 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 ¡Del Bayern! ¡La venció Swanstiger! ¡Gritan los bávaros en la grada, sepa José Mourinho! ¡Así queda Benzema! Ayer, doctor, ayer sonreían, reían y se burlaban. Hoy vea usted cómo queda el merengue por de ser el malajeno. Vea usted cómo queda el Madrid ante el Bayern, que es ultra, archi, recontra, mega favorito para ganar la Copa Europa. Por si no hay alguna duda, ¿no?, de que las maquinarias alemanas, en el momento sumamente complicado, porque lo pasaron 15, 18 minutos, donde parecía que el Bayern se molía. A pie de cuentas, sale en esta genética, ya se mencionaba, alemana. Grandísima actuación de Neuer, ¿no?, que logra parar un par de ocasiones, aprovechándolo de Ramos, y vea Swanstiger en una situación realmente límite. Y ahí están las playeras diciendo, nos vamos a jugar la final en nuestra casa. Un partido, sobre todo el primer tiempo, realmente sublime. Dos equipos imponentes, importantes, en donde otra vez la genética alemana dio vuelta al tema español, ¿no? Muy buenos pies en los penales, que la mandaron a la mismísima Ucaibine Ramos, Higuaín, aplaudiendo, ¿no?, a la gente del Bernabéu. Me parece, a final de cuentas... ¡Tómenla, putos! Ayer reían, hoy lloran, madridistas. ...y la décima, pa... ...y la décima, pa... ...y la décima, pa...